Gracias compañeros, buenas tardes. Así es, me acompaña el abogado Fernando González. ¿Qué interpretación jurídica le dan los profesionales de derecho a esto derogado anoche por el Congreso Nacional dos artículos al Código Penal? Este que no está en vigencia, abogado, ¿cómo interpretarlo? Bueno, en realidad es una aberración jurídica lo que se está haciendo en el soberano Congreso Nacional. Son leguleyadas, si se puede llamar así. Da pena en realidad porque hay abogados muy connotados en todas las bancadas que de verdad han dejado pasar por alto esto. Esto no es hacer patria. Esto nos deja en realidad sentado en la última butaca del Concierto de las Naciones a nivel internacional. Solo al estilo Honduras se hacen estas reformas y estas derogaciones. Es necesario que entre en vigencia lo que es el Código Penal, ahorita en mayo del 2020, para que se hagan en realidad lo que son las reformas correspondientes y las derogaciones. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo a los honorables diputados del soberano Congreso Nacional. Es como que una mujer esté preñada y quieran hacerle la operación, ¿verdad?, al bebé sin haber salido del vientre. No se puede. De la misma manera entonces surge lo que es el nuevo Código. Tiene que entrar en vigencia. Y con respecto a las cuestiones, yo creo que es deber y obligación, ¿verdad?, del Honorable Colegio de Periodistas de Honduras aceptar un precedente. Si de verdad se quiere ayudar a aquel reportero que anda buscando la fuente, preparar a estas personas, tanto los dueños de medios de comunicación como también el Honorable Colegio de Periodistas de Honduras. Según lo que manifiesta el Colegio de Periodistas es que ya la situación no será contra los directores de medios, los jefes de redacción, sino que será contra los propios reporteros que emitan sus criterios y contra ellos será y no contra el propio medio. Pero fíjese que queda algo y yo creo que eso no lo van a poder hacer. Ya en el ámbito civil, ¿verdad?, en el fuero civil hay una demanda que se llama expresiones inexactas, que sí abarca lo que es en realidad, ¿verdad?, la persecución contra los medios de comunicación. Sí se puede salvar de manera penal, pero no se puede salvar de manera civil. Yo creo que todo eso tienen que analizarlos también los medios de comunicación, ¿verdad?, porque son vulnerables también a ser demandados en otros fueros. Perfecto. El abogado Fernando González, también profesional del derecho, opinando al respecto de estas derogaciones, de estos dos artículos que fueron derogados anoche en el Congreso Nacional. Compañero, con ustedes, buenas tardes. Gracias, Dennis. A continuación.